Y va a interrogar a Don Pipo, adelante Hay que hacer un video falso del perro Se lo mande, se lo mande, se lo mande Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de los portales y Radio Incorporación Mis palabras no tienen amargura, sino decepción Y será de ellas el castigo moral para los que han traicionado los premios que hicieron ¡Saltados de Chile! ¡Comandante y jefe de titulares! ¡El albulante de América se ha autos de designado más! ¡El señor Mendoza! ¡Sáquenlo! ¡Que solo ya! ¡Marifestando bien! ¡Comunista de la Corte! ¡Orden en la Corte! ¡Está haciendo un comentario de los terroristas! ¡Sáquenlo! ¡Yo no voy a retener! ¡Amasánica! Bueno, juez, 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 pido la palabra, pido la palabra Yo no voy a retener!